Chicos, bienvenidos al episodio final del modo carrera con el Real Madrid Y evidentemente que nadie se asuste, no es el del FC25 que vamos a empezar, es el 24 Es una serie que terminamos hace un par de semanas, semana y media más o menos Y no le había dado un final, como siempre hacemos, ¿no? Con un vídeo repasando un poquito las estadísticas, viendo el 11 ideal, el MVP de la serie y todo eso Así que hoy vamos a verlo Lo primero, por aquí tenéis mi maravilloso Excel, mi maravilloso plantilla de estadísticas del modo carrera Os preguntaréis dónde podéis conseguirlo, no podéis conseguirlo, pero tranquilos He hecho una nueva, con un montón de cosas muy interesantes y mejores que las que tenemos aquí Tendréis un vídeo dentro de poco, ¿vale? con esta plantilla Y al que quiera descargarla y usarla, que lo haga Bueno, aquí podemos ver básicamente los jugadores que teníamos en la plantilla Los colores de diferencia, los potenciales de los jugadores Acabamos con una plantilla bastante corta, como ya sabéis Aquí hay 25 y teníamos 4 huecos libres Con 19 jugadores acabamos 21, no sé por qué he dicho 19 21 Con 21 jugadores acabamos, ni siquiera doblando posiciones Pero tampoco lo necesitábamos por los jugadores que teníamos, la verdad Aquí tenemos unas actualizaciones, aquí los potenciales de los jugadores Traspasos Bueno, de los traspasos hay que comentar Simplemente, bueno, aquí podemos ver un poquito un resumen El total de fichajes ¿Se ve en cámara? Sí, se ve en cámara, vale El total de fichajes ha sido de 982.775.000 Y el total en ventas, 906.780.000 Hemos tenido un gasto de 76 millones de euros en 5 temporadas Es poco Es poco Y ya os digo yo que esto Iba a empezar a cambiar la tendencia dentro de poco Porque mira, teníamos 26, 30, 31 jugadores cedidos De los 31 jugadores cedidos No se iban a quedar todos Y de ahí íbamos a empezar a sacar beneficio Íbamos a empezar a vender canteranos sobre todo Íbamos a compensar todo eso Íbamos a acabar teniendo más beneficios Que gastos Por aquí el coste de todos los jugadores que teníamos ahora en la plantilla Es que fijaos Es que, sí, 900 y pico millones en gasto Pero de lo que teníamos ahora en plantilla Habíamos gastado dinero en Frimpon Eh, Bappé Davies Marquez 20 millones solo Eh, luego 3 y medio Len y Lloro Ya veis que no habíamos gastado prácticamente nada de dinero Esta hoja la utilizo para actualizar Eh, los valores de mercado de una temporada a otra, ¿vale? Esto es lo que hago siempre en los directos de inicio de temporada Deciros, mira, han subido de valor tantos Han bajado tantos, han mantenido tantos Pues esto, eh, es lo que uso para eso En cuanto al palmarés, aunque ahora lo veremos más detallado Bueno, pues hemos ganado 5 Champions 4 Ligas 4 Copas 5 Supercopas de España 4 Supercopas de Europa Aquí las estadísticas de cada temporada en particular Bueno Aquí por otro lado las estadísticas totales Repartidas por competición De todos los jugadores que hemos tenido en la serie Que han sido un total de Ciento Ciento nueve Ciento nueve jugadores han pasado por nuestro Real Madrid Durante estas cinco temporadas Y por aquí ya Uy, las votaciones Las votaciones del once ideal Que eso sí que sí que no lo vamos a ver Por aquí también, bueno, están las estadísticas De las cinco temporadas Evidentemente recogidas cada una Y aquí, como digo, las totales No hay mucho más que ver aquí Vamos a pasar a ver El once ideal de la serie Bueno, primero, antes de ver once ninguno Palmarés Ahí lo veis Como veíamos antes Cinco Champions Cuatro Ligas Todas menos la primera Cuatro Copas del Rey Todas menos la primera Cuatro Supercopas de Europa Todas Porque en la primera temporada No la disputamos Y cinco Supercopas de España Que son todas Solo hemos perdido una Liga y una Copa Y fueron las dos primeras Las de la primera temporada Que entiendo Y quiero recordar que esa primera temporada La hice en simulación rápida E igual por ahí Por ahí se explica Que perdiésemos esa Liga La Copa no La Copa la perdimos y ya está Ahí veis datos de partidos jugados 309 240 victorias 2,48 puntos por partido He comparado con otros modos carrera De Madrid de otros años Y no ha sido este el mejor No ha sido el mejor Goles a favor 734 En contra 243 Como digo No ha sido el mejor En cuanto a puntos por partido Si que ha sido Uno de los más goleadores O el que más Pero bueno Esperemos que en el del FC25 Ese promedio de puntos por partido Sea mejor Y en cuanto a títulos Es que poco más se puede pedir La verdad Y con ese palmarés listo Vamos a pasar a ver El 11 ideal Os puse hace unos días Una encuesta Tanto en una publicación en Youtube Como en el canal de Discord Vale Atentos al canal de Discord Porque ahí es donde estoy comentándolo todo De hecho Ayer Este vídeo lo publicaré viernes Ayer jueves Os puse el calendario provisional De las próximas 2-3 semanas Vale Para que sepáis Que contenido voy a ir subiendo Durante este tiempo Y ahí es donde voy anunciándolo Todo Sobre el canal Vale Así que lo tenéis en la descripción En el canal de Discord Podéis entrar Uniros Y estar al tanto De toda la información Como bien estaba recogido La encuesta Puse jugadores Que hubiesen disputado Al menos 50 partidos Dentro de la serie Vale Y para las votaciones Y para las votaciones Del MVP El top 10 de jugadores Que más partidos Hubiesen jugado Con estas condiciones Y repartidos por posición Teníais la encuesta Para votar El primer jugador votado Tenía 6 puntos Y a partir del segundo Hasta el que fuese Iban reduciendo los puntos 6 puntos para el primero 4 3 2 1 Por debajo del quinto 0 puntos Había algunas posiciones Que tenían más de 5 jugadores Y para la primera posición La de portero Pues ha habido unanimidad En las votaciones Lógicamente Ha ganado Thibaut Courtois De hecho Está Kepa puesto Porque había que poner a alguno Porque había que poner a alguno Y entre el resto de porteros Era el que más partidos había jugado Así que Es que creo que Kepa Ni siquiera ha llegado A los 50 partidos Pero como digo Había que poner a alguien Y al final Pues ahí está Thibaut Courtois Bueno, indiscutible Lo que voy a decir De hecho Creo que en la última temporada Creo no En la última temporada Ya iba a empezar a perder La titularidad Con el Riyan de Neuer Pero Pues es que no ha dado tiempo Si hubiésemos hecho Más temporadas A lo mejor Se podría haber competido Un poco Habría entrado el Riyan de Neuer Robert Como portero suplente Pero No ha habido tiempo Pasamos a los centrales Y aquí había varias opciones Bastoni Someni Alaba Militao Y Ferland Mondi El ganador El primer votado Es Quien si no Eder Militao Clave En esa defensa Siendo central Desde el primer partido Hasta el último En este equipo El Kaiser El Kaiser de la defensa Militao Bastoni Como suplente Y acompañando a Militao No podía ser otro Toque Aurelian Someni Que a pesar de ser Medio centro defensivo El tío ha jugado De central Le hicimos una adaptación A central Como hizo Ancelotti El año pasado En la vida real Y como está haciendo Esta temporada Está jugando también Someni El segundo mejor central De la serie Y es que para mí También lo es Como suplente David Alaba Nos vamos al lateral derecho Donde también había varias opciones Estaban Montes Carvajal Frimpón Y Lucas Vázquez El ganador Daniel Carvajal Me ha sorprendido Yo pensaba que íbais a apostar Por Frimpón Que creo que Bueno más o menos Juegan ahí el mismo número De temporada Al final de las 5 No sé si son 3 Carvajal 2 Frimpón O algo así Creo que es el balance Pero bueno Habéis apostado por Dani Carvajal No tengo ninguna queja La verdad De hecho Carvajal Estuvo en el equipo Hasta que se retiró Y fichamos a su rillen Que de hecho Montes Que estaba en las opciones Era el rillen de Carvajal Así que Teníamos ahí a Carvajal Y a su rillen Dentro de las opciones Para ese lateral derecho Finalmente como lo veis ahí Carvajal es el titular Frimpón el suplente Dos grandes laterales Carvajal Seguiremos teniendo En el modo carrera Del FC25 Y Frimpón Porque no Podría ser una opción En el lateral izquierdo Tres opciones Dos que han sido titularísimos Uno que fue titularísimo Pasó a ser suplente Otro que Ha sido titular Titularísimo En otra posición Pero ha jugado bastante en esa Davis Kamavinga Mondi El ganador Para vosotros Alfonso Davis El canadiense Ha sido el ganador En ese lateral izquierdo Eh Si Si Probablemente si Es acertado que gane Davis Aunque Mondi Ha sido bastante importante Porque empezó la serie Siendo titular Y luego como suplente Ha jugado muchísimo Incluso ha jugado de pivot Te ha jugado de central Ha sido un multiusos Para nosotros El bueno de Ferland Y Bueno Podría haber sido titular Perfectamente De hecho Está en el top 10 De jugadores de la serie Ferland Mondi Es así Vale Es así Está en el top 10 De jugadores de la serie Ferland Mondi A pesar de que Va a ser suplente Dentro de este once Por cierto En cuanto a las votaciones No ha comentado nada Pero Militao Ha ganado de calle Eh Su amigo también con distancia Carvajal Frimpón ha estado muy igualado Y luego Davis Ha ganado con cierto margen A Mendy Pasamos a la siguiente línea Bueno Ya os habréis dado cuenta Pero la formación es un 4-2-2-2 Que al final es la que hemos utilizado En el tramo final de la serie Es verdad que también Habíamos utilizado 4-2-3-1 Y tal Pero yo creo que Como hemos cerrado la serie En 4-2-2-2 Creo que lo justo era Que esta fuese la formación Ideal En ese doble pivote El primero El más votado Sin ninguna duda Federico El pajarito Valverde El halcón perdón El halcón Valverde Ya tiene honores ahí Bueno Federico Valverde Que decir de él ¿No? El jugador indiscutible Indispensable en este equipo Seguirá siendo muy clave 10 años más en el Madrid Y nada Pues ahí lo tenemos No podía ser otro El suplente para esa posición Es Luka Modric Y en el otro puesto Hay que decir que El segundo más votado No está ahí Pero no está ahí Porque está en otra posición De primero Entonces Ahí hemos tenido que poner al tercero Y el tercero más votado Era ¿Quién sino? Eduardo Kamavinga Qué bueno es Eduardo Qué bueno es Eduardo Cómo me encanta este jugador Que estaba como opción también Para el lateral izquierdo Pero evidentemente Pues ha sido más votado Para jugar en el centro del campo Para ser titular en ese centro del campo Como digo Ha sido el tercer votado Pero es que el segundo Estamos adelante Así que no podía estar ahí En el doble pivote De hecho no sé por qué Habéis votado como el segundo A un jugador Que ha jugado poco ahí Pero bueno Kamavinga Que gana en esa posición Kroos como su suplente Kroos Modric de suplente Valverde Kamavinga de titulares ¿Qué más queréis tío? ¿Qué centro del campo de los cosos es este? Por cierto Modric Un poco más votado Que Toni Kroos Modric el cuarto Kroos el quinto Empezamos por la derecha Sí ¿Quién está a la derecha? Rodrigo Gómez Tenemos al brasileño Que aunque ha jugado más de delantero Lo habéis votado de media punta Y he dicho pues nada Pues lo metemos de media punta ¿Vale? Lo habéis votado más ahí Quizá yo habríais tiro y huido Este aunza un poco diferente Teniendo en cuenta Cómo jugábamos Pero no pasa absolutamente nada Lo habéis votado de media punta Pues de media punta Rodrigo Lo tenemos en la banda derecha Rodrigo Gómez Que ha tenido buenos números Que ha hecho una gran serie Y que bueno Veremos si sigue así Ojalá Arda Guller Como su suplente Arda que se plantó al final 87 de media Por ahí Una locura ¿No? Barbaridad Y Rodrigo era el segundo más votado Entre los media punta Porque el primero Primero es Jules Bellingham ¿Quién iba a ser? Vamos a ver Bellingham es el que habíais votado Para el centro del campo Pero es que Bellingham Ha ganado de calle La votación para el media punta No puede estar en dos sitios a la vez En un once ¿Vale? A ver Es bueno Pero no podemos duplicarlo ¿Vale? Bellingham en esa media punta izquierda Con Brahim Como su suplente Al final la votación aquí Ha acabado con Bellingham primero Segundo Rodrigo El tercero Está arriba El cuarto Brahim Y el quinto Arda Guller ¿Vale? Así es como cierra La zona de media puntas En esta formación Que tan bien nos ha funcionado Me ha gustado mucho esta formación Y no sé Intentaré seguir utilizándola La verdad Pasamos arriba En el delantero derecho El segundo más votado De entre los delanteros El francés Kylian Mbappé ¿Qué deciros? Quizá llegó un poco tarde Pero Llegó tarde Porque No me apetecía nada Ficharlo Hasta que de repente Se dijo que ya Si de verdad De verdad De la buena Iba a venir al Madrid Se iba a dejar de tonterías Y ahí dije Venga Pues vamos a ficharlo Y bueno Pues las dos últimas temporadas Creo que son Mbappé ha estado en el equipo Ni siquiera Entra en el top 10 de jugadores No ha entrado En las votaciones de MVP No podía ser MVP Un jugador que ha estado Tan poco tiempo en el equipo Pero bueno Pues ahí está Ahí está Kylian Mbappé Colándose En el once ideal Por delante De Haaland Que tiene grandes temporadas Pero que No sé A mí no me terminaba de convencer Había algo ahí Que no me terminaba de gustar Y el de la entrada izquierda No puede ser otro que Orrey Vinicius Junior Con Cristiano Ronaldo De suplente El bicho Se ha colado ahí como suplente Ha sido el sexto Más votado Entre los atacantes Pero que claro El tercero No sé si ha sido Rodrigo El quinto No sé si ha sido Bellingham Estaba ahí en otras posiciones Repartidos No podía Se ha colado Cristiano Pero un poco por descarte La verdad Y bueno De Vinicius ¿Cómo voy a decir? Pues Ha sido de los mejores Del mundo en la serie No sé si ha acabado Con 95 96 de media Una barbaridad Una locura Y mira del once Que se nos queda Curtó a la portería Carabajal Militado Somnit Davies Valverde Camavinga Rodrigo Bellingham Mbappé Vinicius Perfectamente Puede ser el once Real Madrid La temporada 24 24 o 25 No porque no han fichado Davies Pero la 25 o 26 Sí Perfectamente Bueno Y este es el once ideal Pero esto no acaba aquí Vamos a ver ahora Al top 10 Y vamos a ver Quién es el que habéis votado Como MVP de la serie Comenzamos con Alfonso Davies Aquí veis Estadísticas suyas 182 partidos ha jugado 84 porterías a cero 34 goles Más asistencias Y 6,60 Para la versión general Vamos a hacer esto Con todos los jugadores ¿Vale? Un repaso estadístico Rapidito De los 10 Mejores jugadores de la serie Y luego desvelaremos El MVP Davies Como digo El primero de ellos Aurelian Somni 246 partidos para él Ha hecho 98 porterías a cero Ha marcado O ha asistido 51 veces Y su valoración general Es de 6,72 Las valoraciones generales Hay que decir que Han quedado muy bajitas Pero bueno Da igual Somni Top Eduardo Camavinga 184 partidos Para él Un poco menos que el resto 67 porterías a cero Ha marcado O ha asistido 37 veces 6,63 En valoración general Eduardo Un crack Eder Militado Nuestro mejor defensor 234 partidos jugados 98 porterías a cero 10 Goles o asistencias Y 6,52 En valoración general El general Mendy 188 partidos Ha jugado el francés 41 porterías a cero Aquí hay que decir Evidentemente Tiene muy pocas Pero no porque haya Hecho pocas porterías a cero Sino porque las porterías a cero Para contarlas Creo que el jugador Tiene que jugar al menos 60 minutos en el partido O 70 O 80 No sé cuántos son ¿Vale? Es por eso que solo le cuentan 41 Pero evidentemente Han sido muchas más 17 goles o asistencias Para él Y 6,31 En valoración general Como veis Estamos pasando muchas defensas Ahora os Tranquilos Que mientras vayamos pasando Estadísticas Os mencionaré Quien es el que más porterías a cero Más partidos jugados Mejor valoración general Más goles Más asistencias Eso lo vamos a ir viendo Tranquilos Federico Lalcón Valverde 235 partidos Para el líder del centro del campo 56 goles Y 52 Asistencias para él Más de 100 goles Generados En 200 partidos Es que el promedio Es bastante bueno Para ser centrocampista Y para tener Todo lo que tenía por delante Que no era poco 7,04 En valoración general Uno de los pocos jugadores Que supera Los 7 puntos Jules Bellingham Ahí lo veis Este sí es el que más partidos Ha jugado 263 en total Una locura Es que una locura Es que no ha descansado casi nunca Tío Hemos jugado 300 y pico Y ha jugado 263 él Locura 100 goles Ha marcado 100 Clavados 100 Ha asistido 88 veces El que más De todos los jugadores Y ha acabado Con una valoración general De 7,45 Que no está Nada nada mal Rodrigo Goez 234 partidos Para él Ha marcado 128 goles Y ha asistido 79 Y es el jugador Con mejor valoración general De todos Esto sí que no me lo esperaba Cuando lo he visto Me he sorprendido bastante Con 7,59 Rodrigo Ha sido el jugador Más regular Cuando la vida real Es todo lo contrario Pero aquí ha sido El más regular Y el que ha mantenido Un promedio Más alto En su rendimiento Los partidos No podía faltar Nuestro portero Tío Courtois 248 partidos Jugados para él 103 Porterías a 0 0,42 Porterías a 0 Por partido Aquí es que no había Mucha estadística que poner No voy a poner Los goles y asistencias De Courtois Que no he hecho ninguna 0,42 Bueno casi la mitad De los partidos Un 40% Un 42% De los partidos Ha estado gola A portería a 0 No está mal 6,56 En valoración general Eso sí flojito Pero como casi todos Y diréis Acabas de pasar Por todos los defensas Por el portero Y ¿Dónde está El que más porterías A 0 tiene? Amigos míos El que más porterías A 0 tiene Es Jude Bellingham Sí Lo que pasa es que No lo he puesto aquí Pero es el que más porterías A 0 tiene Con 108 No lo he puesto Porque me parece Más relevante El resto de estadísticas Para él Pero sí Bellingham No es solo Ese que más ha jugado Es el que más ha asistido Y es el que más veces Se ha dejado A la portería a 0 También aquí influye Que claro Bellingham es un jugador Con una resistencia Histórica Con un atributo De estos Un rasgo de estos Que también le da resistencia Plus Y tal Y eso hace que No lo cambie Casi nunca Y si no lo cambia Juega el partido completo Cuenta portería a 0 Cosa que no pasa Con otros jugadores Y para cerrar Vinicius Junior 239 partidos Para él Ha sido el pichichi Del equipo 136 Goles ha marcado El brasileño Ha asistido en 56 Y en valoración general Lo veis Con 7,44 Si no me equivoco El segundo Detrás de Rodrigo El top 10 De la serie Al final Pues es el Es casi el once titular Quitando a Carvajal No hay ningún lateral derecho Y cambiando a Mbappé Por Mendy El resto Son los jugadores Que veis ahí Como titulares Dentro del once ideal Es lo lógico Al final Son los jugadores Que más han jugado Son los que más merecen Estar en un once ideal De los mejores De la serie Pero Dentro de los mejores Pues hay que Hay que elegir al mejor Hay que elegir al mejor Hay que dar Por así decirlo Pues el balón de oro Hay que ver Quien es para vosotros El mejor jugador De entre esos diez jugadores Voy a ir Repasando La puntuación de cada uno Y la posición en la que han acabado En novena posición Alfonso Davies Y Perlán Mondi Cero puntos Vale No he recibido ningún voto Por delante Empate En la séptima posición Para Eduardo Camavinga Y Eder Militao Ambos con Un punto recibido Bueno No está mal Hay gente que lo ha tenido en cuenta Seguimos con Aurelian Someni Que suma Dos puntos En la sexta posición De ahí pasamos al quinto Que es Yvon Courtois Siete puntos para él Ya entramos en el top cinco Top cuatro Para Y primer jugador Que queda fuera del podio Rodrigo Gómez Nueve puntos Para el brasileño Queda en el top cuatro Y ahora vamos ya al podio En tercera posición Con un total de trece puntos Federico Valverde Y Solo quedan dos Vinicius Y Benningham ¿Quién ha sido el MVP de la serie? Pues os lo voy a mostrar aquí Se va a marcar en rojo Y le va a salir una estrellita Aquí Aquí con efectos especiales y todo El MVP Del modo carrera de Real Madrid En FC24 Ha sido Vinicius Junior Habéis votado a Vinicius Junior Como el mejor De hecho De todos los votos recibidos Solo hay una persona Que no ha votado a Vinicius Como el mejor Y lo ha votado como el segundo Vinicius con 28 puntos Es el ganador Bellingham con 19 Es el segundo Bueno Pues Sí Lógico Yo también Para mí Mi MVP es Vinicius No tengo No tengo ninguna duda Para mí también Mi MVP ha sido Vinicius Bellingham muy importante Valverde muy importante Rodrigo ya lo habéis visto Sorprendente Que haya sido el jugador Mejor valorado Pero para mí El MVP El que al final ha resuelto En los días importantes En los días clave Es Vinicius Como la vida real Como la vida misma Como la vida misma Y Vinicius debía ser El MVP De esta gran serie Que ha sido El modo carrera de Real Madrid Un año más Espero que os haya gustado Este vídeo chicos Repaso final A esta serie A la que le damos fin Hoy Y tranquilos Porque es que en el canal Ya está activa la siguiente Del modo carrera en Madrid Y esto no para ¿Vale? Este vídeo Tendría que haber llegado Hace un par de semanas A lo mejor Ha llegado hoy Bueno pues es lo que hay Ha llegado hoy Lo disfrutáis hoy Cuando pasen 3 años No nos acordaremos De que este vídeo llegó Estando ya El modo carrera del 25 activo Así que ya está No pasa nada Si queréis más modo carrera del 25 Lo tenéis por ahí Por el canal Superliga espectral del 24 Todavía está activa Habrá más series SN25 Va a haber tutoriales Sobre el modo carrera Para los nuevos Para los que llevéis tiempo Aquí en el canal Quizás esos tutoriales No sirven tanto Pero bueno Yo los subiré igualmente Y si los queréis ver Los veis Chicos Gracias por todo Gracias por acompañarme un día más Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete!